John Carpenter llegó al concurso con una actitud bastante confiada, tal vez porque sabía que sus conocimientos eran suficientes para responder todas las preguntas sin ocupar ningún comodín. Durante casi una hora respondió correctamente a todo lo que el presentador le ponía enfrente. En la última pregunta sucedió algo totalmente inesperado. John pidió a uno de los comodines del programa que antes había ignorado por completo. John dijo que quería hablarle a un conocido y eligió a su padre para que le ayudara a contestar su última pregunta. Su padre contestó. John dijo muy confiado unas palabras que quedaron marcadas en todos los televisores. Realmente no necesito tu ayuda, tan solo quiero que sepas que estoy a punto de ser millonario. John contestó su última pregunta sin problemas y se convirtió en el primer ganador del premio mayor del programa. Incluso los productores del programa pidieron analizar la transmisión en busca de algún comportamiento sospechoso. Pero lo único que John tenía era una mente verdaderamente impresionante.